¿Vamos a tomar el café con leche? Tazaña, divertita en la cocina, hace algo nuevo, cambiale la cara a la comida de todos los días. En este caso con lasaña comprada, la seca esa que hidratas en un toque o hasta podes usar en seco y después hidratas en la cocción. Con eso vamos a hacer lasaña al plato o lasaña a la taza. Me encantó, me encantó. En un minutito nada más, volvemos inmediatamente. Que no se le enfríe la tazaña. La papelera uruguaya estaba contaminando el río. Había que detenerla. Jason Alderete era la única esperanza. ¿Saben qué hueso? Se robó a un patrullero. ¡No! Este miércoles, al término de línea de tiempo, las 13 cosas de Wilson Fernández. Defez pública. Ficción de calidad. Hoy estamos todos aquí reunidos para comer unos ricos luquetene. Los pomodoros trajeron la salsa, los figazas trajeron el panne. Y los terillaki trajeron los cubiertos para manchar los luquetene. ¿Qué? ¡Ey! ¡Cabla, quince de pina cansándose! ¿Por qué está bueno que este muchacho tenga un superchip? ¿Y por qué a veces? Por. Su auto lo super deja gamba. Pero él no necesita que le remolquen el auto. Él necesita que le super remolquen el alma. Super Llama con tu superchip y habla gratis con todas tus recargas. Más recargas, más días hablas. Personal. Cada persona es un mundo. Sexy. Glamoroso. Exótico. Brillá más con tu sonrisa Colgate Luminous White Esmalte Brillante. Con aceleradores de blanqueamiento para un tono más blanco en una semana. Colgate Luminous White Esmalte Brillante. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. La tecnología que venís cada día. Encontrala en Fravega. Smart TV Philips de 42 pulgadas. Full HD. Llévalo a 8.699 pesos en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Fravega. Primeros siempre. Muy bien. Estamos en el centro de cómputos, como dice Cala, porque hoy Cala tiene la receta de la gente. Va a ser o pechito de cerdo a la provenzal, o salteo de oriental, o chorizo al vino blanco con puré. La idea es que vos elijas, nos cuentes en el Facebook, en el Twitter. ¿Qué es lo que te gustaría vos? Como por ejemplo, ya hicieron Graciela Rodríguez, que eligió el pechito de cerdo a la provenzal. Silvia Mónica Balota, que eligió el salteo oriental. Liliana, que es divina, siempre participa, eligió el salteo oriental. Liliana Fachuto. Ceci Di Luque eligió el salteo oriental también, tiene varios candidatos. Noelia Clancex, bueno, difícil, el número 3 eligió los chorizos al vino blanco. Elsa Kemper eligió la 1, el pechito de cerdo. María Alejandra Curbelo, calpechito de cerdo. Pechito al retino. Chorizo al vino blanco. Héctor Gabriel Alegre, pechito de cerdo. Flor Blas, chorizo al vino blanco con puré de Santiago Ezequiel eligió también. La 2, el salteo oriental. Está bastante parejo, veremos. Votaos también así, participáis y elegís lo que va a ser Calabrese. Y ahora sí, arranca Juan Braselí. Oriente, ¿cómo es el pechito oriental? Claro, no, pero es de acá, de Oriental, del Uruguay. ¡Ah, eso será! ¡Evo! ¡Eso! Ayer lo vi, qué grande, Capuzoto, me morí, amor de Dios. ¿Pues lo arrancamos? Sí, señor. Prometió una lasaña express y una lasaña adentro de una taza. Sí, porque es con la misma masa, la masa seca, la masa que se compra lista para usar. Que vos podés, te cuento, mientras pongo un poco de aceite aquí para ir rehogando la carnecita, vos podés tranquilamente utilizarla sin blanquear. Nosotros la vamos a blanquear para ayudarla un poco a la masa. Pero sin blanquear podés usarla perfectamente. Sí, se lo he probado, ¿eh? Entonces se va hidratando en la cocción, cuando lo haces al horno, adentro de una fuente grande, con la salsa, con la humedad de la salsa. Por ahí tenés que poner un poquito más de salsa. Sí, que está más hidratada. Exactamente. Carne picada y una. Vamos, Juan. ¿Qué tengo acá? Chorizo. Exactamente, chorizo. Qué rico. Sin su piel. Vamos a hacer una boloñesa rápida, fácil y rica. Esto le doy un poquitito. Voy a bajar un poquitín el fuego. Lo pongo casi como a punto de apagarse. Vaya, mi amor. Ahí. Y mientras se va rehogando esta primera parte, a la que le voy a agregar para reforzar un poco el color y el sabor. Un poco de extracto de tomate. Si no tenés, no se lo ponés, no nos vamos locos. Bien. Vamos a hacer algo que me gusta hacer en casa cuando estoy apurado. A ver, a ver. Procesadora. Sí. Cebolla. Zanahoria. Morrón. Todo crudo, ¿no? Poquito de apio, poquito de ajo. Sí. Tapita. Aguado, a ver. Cierro. Ah, mire qué barba. ¿Y acá adentro? Sí. No, no, no. De acá adentro sale esto bien, 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 bien picadito para después poner arriba de la carne. Vaya solita tranquila, ¿eh? Muy eficiente. Es verdad, tanto cortando de un mal. Esto cuando estás apurado, ¿eh? Si no, te pones a cortar y está todo bien. Ya terminamos ahí, ¿eh? Bien. Y ahí la lancha se fue. Y ahí la lancha se fue y te dejó a vos de tu lado. Es rico en los chacos de la verdura, ¿no, Cala? Sí. ¿Cómo vamos? Es rico en los chacos de la verdura, ¿no? Sí. No, es acá, que tengo acá. Carne con el chorizo. Carne picada, 300, 400 gramos, vacuna. Y después tengo un choricito que le saqué la piel y acá adentro le di un poquito de cocción. ¿Qué más le voy a poner para darle sabor? Porque de supuesto que si vos, a vos te digo, un ingrediente de esos que no se lo querés poner, no lo tenés o no te va, está todo bien, no pasa nada. No hay más, no va a tirar. Yo tenía un puñadito chiquitito de hongos secos que hidraté en agua, los piqué bien y se los voy a poner porque le quiero dar una vuelta de tuerca a la bolognesa de toda la vida. ¡Qué bárbaro, bárbaro! Adentro, mi amor, ahora. No le ponga mucho porque son intensos estos, ¿eh? Sí, sí. Importante. Muy importante, ¿eh? Muy importante, amigo. Rabindra, 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 rabindra. Primero, antes de hidratar los hongos de pino, los hongos secos, dales una buena enjuagada en agua porque vienen con tierrita que después no entendés dónde... Bueno, vienen de ahí. Enjuagá y después hidratá. Perfecto. La cucharita que prometí. El extracto. Esto es rápido, ¿eh? De tomate. Le doy un par de vueltas, la carne ya cambió de color. Venga, pupino. Toda la verdulería ahí. Toda la verdulería. Y le ponemos bastante porque se va a achicar esto, ¿eh? Eso sería zanahoria, morrón. Zanahoria, morrón. Apio, ponele una zanahoria mediana, una cebolla mediana, medio morrón mediano también y una ramita de apio. Dos como mucho porque si no invade demasiado. Tres dientes de ajo. ¿Fuerro tenía? Vaya todo acá adentro. ¿Fuerro no? Si me traes uno, yo le pongo. No, 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 me parece. No, pero es optativo. 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 Entonces, ¿qué hacemos ahora? Saco todo esto, pongo esto acá, le doy un par de vueltitas. Le voy a agregar un poquito de sal a esto, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Soltando juguito a la verdura. Ahora, estamos haciendo una bolognesa o una versión, mejor dicho, de una bolognesa. Bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que no va a tener en abundancia? Salsa de tomate. Va a tener solo como para que tenga una humedad. Es principalmente una salsa cárnica, como un ragú. Como un ragú. Poquito de vino blanco. Qué ragú que me da. Ahí. Qué ragú se decía antes. Qué ampe. Poquito de sal. Esto ya está casi, ¿eh? Sí. Si hay un ojito de olé, se da pongo. ¿Y si no, no? No. No, no lo tenemos nada. Le doy un par de vueltas para que evapore el alcohol y no te quede tan ácida la salsa final. Ahí. Y así como está. Sí. Siente el aromita de este calazo. No. Se huele desde acá. Qué rico. Aparece un poco el chorizo. Sí. Aparece un poco la carne vacuna. El honguito. El vino. El toque de vino. Es nada. Qué rico. Medio vaso, menos. Y qué rápido. Le da un toque de tibia. Ya pronto vamos a apretar un botoncito en la pantalla y todo el aroma va a girar. Sí. Un botoncito. Un botoncito remoto que diga. Smell. Smell. Qué bueno. Tomate triturado solo para hidratar. Mirá esto, ¿eh? Mezclo bien acá. Ya está. Yo ya me olvido de esta salsa. Después a último momento rectifico el condimento. Sal, pimienta, lo que le quieras poner. Y chau. Hasta luego. Como dice el amigo Juan Ferrara. Chatalega. 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 ¿Ves que está ahí untuoso? Sí. Voy a poner una pizquita más. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá sabe la S que se me cayó ahí. Gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo tapo, lo pongo al mínimo y le doy una cocción tranquilita, tapadito para que concentre un poco su jugo. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo? Media hora. Media hora. ¿Quiere darle más sabor? Una hora. Pero con media hora vas a estar bien. Súper suave. ¿Quedó claro este tema de tapar y que se concentre? Fuego súper mínimo. Vamos despacito a último momento. ¿Probas? Uy, le falta un poquito de sal. Uy, le falta un poquito de pimienta. ¿Cómo andaba dentro? ¿Vien? Estoy bailando conmigo. Gran bailaón. ¿Qué tiene Marco ahí? Sí, por si tiene alguna. Está preparado. Vamos con el relleno de... Todavía no armamos nada, ¿eh? Vamos con el relleno de quesos. Una lasaña generalmente combina dos rellenos. Si querés hacernos solo de una, está todo bien y mezclás todo con queso que me va bárbaro al final. Pero en este caso vamos a hacer una que tiene. Ricota. Ricota. Espinaca. Blanqueadita y picadita. Blanqueada, que te quede verde, ¿eh? Un toquecito con agua y sal. Nada más. Cuando ve que cambió el color, apachuchó, lo sacó aquí y la escurrís. Adentro, está todo picadito. Epa. No me quiero perder nada, ¿eh? Esto, como lo ves así, es un atado. No de los grandes, pero es un atado. Como reduce. Como reduce. Aparte le sacás las pencas, ¿viste? ¿Qué más le vamos a poner a este? Un poco de queso rallado. Qué bueno. Ahí. Chiquitito de mi vida. Un poco de queso rallado. Un poquito de perejil me gusta ponerle. Un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. A este también me gusta ponerle nuez moscada. Gracias. Que anhelo, cómo lo conocemos. Mirá. Que le hicieron el pensamiento. Que le hicieron el pensamiento. Un poquito de... Porque le viene bien a todo lo que es queso, salsas blancas, que no va a tener esta lasaña, le viene muy bien la nuez moscada. Un poquito de nuez moscada, le puse sal. No. Ahí la tiene. Fisquita de sal. Y por último, el último queso fundamental para darle un buen sabor, un puosidad también. Es un gran, o una gran, mejor dicho, mozzarella. Y si hablamos de mozzarella, estamos hablando de barraza. Sí, claro que sí. Barraza se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, comprá sus quesos y mozzarella fraccionadas, libres de gluten. Importante eso. Barraza trabaja para el consumo saludable. Barraza, el sabor de la familia argentina. Ahí va. Muchas gracias, Barraza. Qué monstrualera, por Dios. Qué rico esto, ¿no? Barraza, me toco la mano. Ahora voy a lavar las manos. Bien. Las manos limpias. No toqué la carne cruda. Atentí con eso. No, qué voy a bajar ahora. A loco. Este es a cabalo, ¿no? A cabalo. A cabalo. El gran a cabalo. Campeón mundial. Campeón mundial. Cómo boxeaban, ¿eh? Ahora también, pero cómo boxeaban esos muchachos. En esa época uno lo veía en blanco y negro. En blanco y negro. Nicolino Loche. Hacía otro deporte practicaba. Pero adiós era ahí con él. Sí, con Paul Fugit. Con Paul Fugit. En blanco y negro. Comentario de Ulises Barrera. Vamos que lo tenemos, ¿eh? Ulises Barrera. Te lavo la mano, cara. Ya tenemos el relleno. Ya tiene ahí la ricota con el queso, la chinaca, el perejil y la nueve moscada. Exactamente. Gracias, querido. Paul Fugit después se dedicó a sacar fotos, ¿no? Claro, sí. Se revelaron la máquina de fotos. Bueno, vamos con la masa. El Intocable. Agua. El Intocable Loche. Mendozino, ¿no? Mendozino. Amigo de mi viejo. Mi viejo es una película. La única película que hizo. Hizo una película, además, Nicolino Intocable Loche. ¿En serio? Sí. Posta. Ahí. Este, hace muchos años, ¿eh? Agua, sal, hierve. Gente, si querés lo haces, si querés no. Pero en este caso que le hacemos al plato, a la lasaña o a la taza, te viene un poquito mejor. ¿Esto que recortó desde el techito del galpón del fondo? Esa es la que se compra, miren. Son prácticas y están buenas, ¿eh? Ah, esas son las... Vienen así. Pasta seca, así como viene. Ciclado. Ahí, cicladito. Uno, dos, nada. ¿Cuánto le voy a dar? Treinta segundos como mucho. ¿Qué onda? Gran propaganda esa, ¿eh? Así, se ablandaron un poco, cala. Salga, mi amor. Ah, sí, nada, nada. Ideal un repasador. Pero ahora están por venir, entonces vamos a ponerle, este... ¿Cómo se llama esta repasadora? Nada, no, nada, ¿eh? Fíjate, nada, nada. Estas, si querés vos lo haces antes y podés poner en una placa con un poquito de aceite en el medio y las vas juntando todas. Sí, con quesito para que no se pegote. También, ese es un buen recurso, el del quesito. Está buenísimo. Marquito, ahí te enteras con un montón. Gracias, Marquito. Ya, qué recurso. Eh, exactamente. ¿Por qué no te digo que le cortes la cocción? Porque le estoy dando una pasada a mí. Si la estuvieses sacando al dente a punto de comerla, te diría cortar la cocción en agua fría y después armás. Pero acá, la verdad, que es simplemente para que ablanden y nada más. ¡Armando, manzanero! ¿Qué vienes? A ver, permítame, disupe. ¡A ver, queridos, es cosa malísima! No sé qué te reír. Es una pena, es una pena, pero seguramente cuando detrás en vivo será un fantástico programa. Pero seguramente. ¡Claro! ¡Nicora, querido! ¿Cuándo viene ese vicio? Noviembre, viene. Noviembre. No falta para noviembre. Falta mil años para noviembre. Ojalá pueda llegar. ¡Tú, mamito! ¡Ay, señor! No. Bueno, ¿qué armamos primero? No pensé que... Armámosle el plato. Primero el plato y después a la tacita le quieren. Una tataña fresa, una tataña. Acordate, acordate, digo. Se mueven bien, no están del todo cocidas. Y le pusimos un chorrito de aceite. Bien. Armando, manzanero. Chapita. Acá puedo comer dos, ¿eh? ¿Ah, sí? No como nosotros. No como nosotros. No como noviembre. Dos tortolitos, dos noviecitos. Venga, mi amor. ¡Ay, qué buena está! ¡Qué buena mezcla esa de la ricota! No te pases, ¿eh? Yo le puse huevo, ¿eh? Puro queso, ricota. Venga, mi amor. Otra capita acá arriba. Fijate que le puse, pero tampoco hago una barbaridad, ¿eh? Adentro. Fijate cómo quedó la salsa. ¡Qué lindo que es quemarse viva la vida! Ahí. ¿Ves la salsita que está gruesita? Sí. Que parece pura carne. Ay, tomate. Ay, tomate. Pero tampoco tanto. Buscar esta... Tenés que buscar esta textura, ¿eh? Ay, pero el aroma... ¿Me gusta el aroma? ¡Bárbaro! ¡Háganla! Y si no querés hacer la laseña, solo con una pa... Fundamental ese torcito, fundamental el hongo de pino. ¿Te gustó, carita? Por favor. Y esos tres ajitos que procesamos ahí, que pasan ahí inadvertidos... Sí. Ahí están. Esta, esta, esta te la corro, sí. Ah, perdón, ¿sabés qué? Arranqué ayer, che. Claro. Me dio bien el casting y arranqué ayer y no me di cuenta que te tapaba todo. No, pero tenían una cámara de rayos ex y me dijeron que es una película de ciencia ficción. A través de las cacerolas. A través de las cacerolas. Lindo título, ¿eh? A través de las cacerolas. Es una película que deberíamos hacer, ¿eh? A través de las cacerolas. ¿Me viene la película de cocineros argentinos? Sí, es probada. Es probada. Sí, sí. Sí, qué sé, ya llevamos seis años, capaz que se nos da un ántimo. Vamos con la película. No, pero la obra de diario no se puede. La obra de diario. Un gran tronco astronómico podemos hacer, ¿sabés qué? Bueno, aquí viene la noticia. ¿Una cacería? ¿En la cocina de todos? Ahí. Esto con cuidado, porque si no se te va para todos lados, ¿eh? Ahí. ¿Vamos bien? Sí. Vamos muy bien. Disfrute. Muy bien. Son tres capas, pero sé que me parece que le voy a poner una cuarta. Bien. Vamos a poner una cuarta. No hay tres en cuarta. No. Sí, vamos a poner una cuarta. Ahí. Otra más de... Así hacemos dos y dos y nadie se... Se pone celoso. Me parece bien. Y para que nadie se ponga celosa, queremos agradecer a Signos de Agua por acompañarnos. Signos de Agua. Usted ya lo conoce, ¿eh? Sí, son... ¿Lo digo o no lo digo? Sí, sí, sí. Es la lencería fina que utilizan las niñas. ¿Qué quiere poner? No, ¿y qué quiere? Un portaliga y una bombacha. Tiene razón, cara. Tiene razón, cara. No, cara, ya la ves. Pero por ahí para Nuestra Señora, ¿no? No estaría mal. No estaría mal. Una chabombita con puntichita. No, porque ahora tienen muchos nombres. Tienen... ¿Cómo se dice? De culote. Ah, de... Espera, ordenémonos porque nos estamos desbarrancando. No, no, no. Vamos con esto. Y así como está, tenés una opción. Si te gusta mucho la masa, si te gusta mucho, 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 vamos con tapa. ¿Te gusta mucho? Sí. Ok, gracias chicos. Si no, te reventaba la receta si no me decían así, ¿eh? Gracias, ¿eh? Vamos con la última. Y ahora lo único que vamos a poner es mozzarella. Bien, bien, bien. Me encanta esto, me motiva, me da una hambresita. Un poquito de queso rallado. Lindo que sea el plato, ¿eh? ¿Te gusta el plato? Sí, sí. Y un poquitito de... Verdad. Unos tropezoncitos de manteca que ayunarás, ayunarás a gratinar. Sí, total. ¿Les gusta esto? Me encantó, me encantó. Vamos. Y después, ¿por qué no? Un poquito de perejil. Y así como está, lo vamos al hornete. Al horno. Horno de moderado a fuerte. ¿Cuánto le vas a dar hasta que funda bien el queso? Porque está todo conmigo. Y antes que se parta el plato. Armo rápido la de la taza, ¿quieres? Sí. La de la taza. Vengo acá, ¿eh? La de la taza, que está caliente. La de la que sale. Vamos, vamos, vamos. ¡Marco! ¡Qué bárbaro! ¡Marco, marco! ¡Qué bárbaro! Che, ¿tengo tiempo para la tazita? Sí, pero sí. Estamos esperando la taza de de hoy. Estamos con la taza. Porque es muy original. ¿Quién está, si quieres? No, no. Termino el café rápido y me la hacen tan esta grande. Un poquito a montón por esa. Sé que me gustó ese familiar, ¿eh? El tazón del domingo. Un poquito de... Qué lindas las cosas que me dicen acá. La gente de Soñuel le manda un beso muy grande. Van a comer todo esto y mucho más. Por favor, mi cariño, mi cariño al indio, ahí a todos. Porque parece que cuando uno es muy efusivo y muy vehemente, retumba un poquito. Sí, sí, quédense tranquilos. Señor Villar, por favor. ¡Manteca! Importante la manteca, ¿eh? Porque si no se pega. ¡Manteca! Sí. Yo lo vi en una película ahí. París. Que le ponían manteca para... Claro, a la taza. Porque hacían... No, el cupcake ese de... No, no. Escuchaban tango, no. No, pero una de chocolate, que hacen como un brownie en una taza. Ajá, sí. ¿Y en una película? ¡Caramba! ¿Chocolate? O me crucé, no sé. Puede ser. Nosotros hicimos acá brownie tipo en taza. Claro, y le ponían manteca para que no se te quede. Eh, masa. Sí. Relleno. Masa, calita, pero la cruzo la masa, como quien hace un... Lo más lindo de esta para mí es no solo que quede individual, sino también se hace lo bueno que quedan crocantes los bordes y te queda espectacular. Vos tenés un pequeño evento, o unos amigos que llegan a tu casa. Ponle con ganas, ¿eh? Y alguno va a decir, algún chicato va a decir, ¿qué? ¿Café con leche hasta ahora? No, querido. Es la tazaña. ¿La tazaña? Vamos a tomar el té. Un poquito más de relleno. Y esta es la última que le doy. No le quiero poner tanto acá en el medio porque le puse mucho abajo. Y esta es la última. Incrustá yo un poquito. Esto es clave, ¿eh? Porque va a quedar bien. Venga, mumi. Ahí. Es como la galletita, no necesitas poner panera. Porque con esto te queda como una galletita que no cancilla. Exactamente. Le pedimos al señor director, por favor, si puede poner la receta al aire. Yo voy a poner un poco de mozzarella a carrión y un poco de queso rallado. ¡Vante, por favor! ¿Alguien la puede leer? ¿Verdad que me quedó más o menos en mi yurquiza? Ahí está. 16 pastas para lasaña. 150 gramos de queso rallado, manteca. Todo esto para la lasaña express. Para el armado final es ese, ¿eh? El relleno 1 tiene 100 gramos de ricota, 200 gramos de mozzarella. Un atado de espinaca, sal, pimienta blanca, nuez moscada. Y el relleno 2. Ese 1 en realidad debería ser 4, ¿eh? Ah, bueno, bueno. 400 de ricota, no 100. Ahí está. ¿Querés leer el 2 o no? Ahora querés que sea el 2. Bueno, sí. 200 gramos de carne picada vacuna. Sé que ahí la tipí mal. Un choricito, hongos secos un puñadito, media cebolla, media zanahoria, un cuarto de morrón, medio tallo de apio, dos dientes de ajo, una cucharada de extracto de tomate, una taza de tomate triturada. Bien. Muy bien, ahí la tiene, ¿eh? Tenemos esto listo. Gramos más, gramos menos. No, vos ajustalo. No, no, no hay farmacia. Así como está al horno. Por supuesto que las tazas se quedan, se la vangan el horno. Vos tenés que saber que se la banquen. Vamos, vamos. Bien. Me pareció barro. No le da mucha vuelta, mirá. Al salir del horno, con cuidado que quema. No, este es crocante, es genial. Es más, hasta podés... Ah, bueno. Vamos a hacer otra. La tazaña y la lasaña hecha en taza. Si podés, te voy a pedir algo, si podés, intentar desmoldar esto en un plato. No se me queme, hombre. No, se le fue. Si no, rompemos la taza, sigo. No, hay que ponerle un puchito por abajo, pero yo quiero armar la otra. Bueno, y va a salir o no va a salir? Vamos a hacer otra, eh? Va a salir, va a hacer otra. Está bien, Calita? Me encantó. Vamos a ponerle, a esta taza que está solta, masa por acá. Como es más grande, le voy a poner relleno con cuidado para que no toque mucho los bordes, ¿entiendes? Porque no quiero poner tampoco doble fondo de masa, que sea demasiado. Es la isla del sol, eh? La isla del sol, Juan. Masita. Es la isla del sol. Es la isla del sol. Es la isla del sol. Estoy viendo por acá, discúlpeme, pero no tiene marca de traje de baño, nada, eh? No, no se ve. No se ve, o sea que estuvo tomando... ¿Quién es? ¿Quién es? Es el petito. No, chico. Fijate cómo vamos. Primero pongo una horizontal o como quieras, pero después la otra la cruzo, la otra siempre buscando. Claro. La va como haciendo así... Exactamente. ...cruzadito. Mira qué buena que es. Mira ahí la de modo. ¡Casi a Marcos! ¡Bárbara! ¿Vas viendo cómo pongo un poco y un poco? Está bárbaro. Abundancia, eh? Abundancia que se acaba el mundo, eh? Ponéle el relleno. No, que no se va. Y ahora vamos a terminar con masa. Ahí. Chiquitito. ¡Ah! ¡Ah! Un poco de moza. Qué bien que se arman, eh. Un poco de queso rallado. Un poco de perejil. Sí. Porque, ¿sabes qué jala? Les hicimos de huele estas chicas. Ya. Qué indagación está. Uno a veces te pone a pensar, y decís cómo, cómo esta chica se murió. Es una tonta de locos. Qué río. Es una cosa... Dejó su música. Es una cosa que cada vez que la escuchás, se te ponen los pies de gallina, Gilda. Increíble. Bueno, querido. Una barbaridad. Me gustó. Golpe. Golpe. Crocante los bordes. Tierno por dentro. Rico, sabroso. Hacé lasaña al plato. Otra hazaña. En tu casa. Ahora mismo. Ni lo duden. Es una receta espectacular, señor. Gracias a la cinta. ¡Bien! 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 Ahora, tengo entendido que no...